qué tal bandera pues ya estamos en el capítulo número 2 de de agentes de migración afromiga le voy a poner a esta serie ahora somos afromigras este y pues bien aquí está el periódico no dice saturday no sé qué significa creo que es viernes noviembre 27 1982 el perfil de pina 3 asesino a su a su novia en el ranch no sé qué es algo es un estado y se repugnian busca asesino pina 3 se desconoce el paradero donde esté él no sé qué significa jas la verdad no entiendo muy bien ahí pero bueno es el periódico de hoy noviembre 27 de 1982 espero que se esté invirtiendo bandera porque me lo estoy pasando demasiado bien inspector que somos nosotros ahora estás autorizado para detener a los a los individuos sospechosos interrobales para en cualquier y tienen la detención de detenerlos o no flora torska perfecto es más de lo mismo así que bueno a trabajar que pase el primero por favor buenas tardes sus papeles buenos días a cuáles tardes propósito de su visita vengo de visita con los amigos cuánto tiempo 30 días como está bien 21 el 12 del 82 está perfecto 0 0 2 84 está perfecto si te pareces cop robert robert cop perfecto glorian aquí es donde tenemos que sacar donde es de antiegra de antiegra dice que es glorian perfecto si y creo que es todo no masculino perfecto eh no por poco y se me pela estuviste a punto de colarte maldita sea qué onda con esto compa ya te iba a sellar ya te iba a sellar pero me acabo de ver check again sale compa detenido yo no checo nada dos veces estuvo mal estuvo mal que quisieras entrar así casi casi te salías con estudias compa casi casi pero no lo hiciste ok no lo hiciste yo aquí soy el mero mero papeles antes de que me enoje más eh en en que o de import existe dice a ver qué dijo cuál es el propósito de tu visita vengo a vivir con mi esposo ok perfecto señora si está bien vania pardal pardal vania perfecto femenina te parece el de la foto en que 8 de 0 11 el 83 perfecto 18 el 12 el 82 no veo por qué tratar de negarte la entrada si está todo perfecto si verdad bandera si 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 en coy si perfecto hasta luego si se cree femenina no me vayas a pegar un tiquetazo no perfecto ah papeles por favor eh propósito de visita ahora dice que viene de paso un par de días un par de días de paso bq j perfecto si combina vin la 3 vin la 3 9 el 0 8 en el acento masculino repuglia la la a ver dónde está si si es pues bien todo en orden pase usted y bienvenido hasta luego amigo siguiente ah es que de repente mi familia se va a caer sin comida eh y va a valer más de todo esto yo siento lo poco no paga viene de paso cuánto tiempo va a estar eh solo un par de semanas solo dos semanas ok no te pareces en nada no voy a decir que sí dice que sí bueno eh está bien su pasaporte 24 salió el 83 11 del 12 del 82 eh está bien viene de paso Anely Doroska Doroska Anely perfecto masculina Vendor de repuglia no no coislea dice hipochea coislea acá estaba no no amiga ah no Vendor si si está bien no 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 ahí si pues todo yo lo veo bien todo eh femenina a ver no voy a hacer porque tienes una cara media rara si es femenina perfecto así que pase usted disculpe la demora siguiente por favor porque no tengo todo el día y gano muy poquito así que rápido muévete muévete papeles por favor eh no es mi elección odio este país está de paso duración no menos posible dos días dos días está de paso ok veinticuatro al doce el ochenta y dos cerno ochenta y cuatro perfecto de esos Nicola Reitschi 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 Nicola perfecto masculino eh Federaciones Unidas Federaciones Unidas de Corista City si existe masculino perfecto 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 a ver no es que no te apreces mucho eh pero si te apreces algo perfecto vamos para verificarlo todo está bien vale adios out 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 eso que si quieres te regreso ahorita cabrón bueno papeles por favor antes de que me enoje más propósito de visita viene por trabajo cuánto tiempo te vas a quedar tres meses perfecto Natalia Nikopska ya había entrado no o será su hermana Natalia Nikopska Nikopska Natalia perfecto eh tu número de pasaporte concuerda bien de trabajo femenina Corista City que es en un que se acaba de ir que es ahorita Corista City ahí está y 20 al 2 al 84 yo veo que todo está perfecto así que bienvenida amiga bienvenida hasta luego siguiente no me pegues un tiquetazo eso papeles por favor tu voz y tu visita vengo con unos amigos de visita está cuánto un par de meses dos meses ok no te pareces mucho eh Schenglinton si existe Alexa melle 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 Alexa perfecto tu pasaporte está bien tu fecha de expiración el pasaporte bien bien esto no tengo nada que decir pues si sabes que eres mujer así que te vaya bien amiga siguiente lo estamos haciendo bien eh lo estamos haciendo perfectamente bien papeles por favor eh cuál es su propósito es un bonito día finalmente no sé qué onda dice ah viene inmigrante quiere caer bien en el vato dice aquí tu pasaporte está bien postcode 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 perfecto masculino si te aparece el de la foto y 07 al 2 82 11 al 84 anteegria 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 es por acá anteegria outgrosser perfecto por mi todo está perfecto ahí te va amigo ya por favor viking my wife es que deje de pasar a su senora viene después de él por favor papel por favor vio a mi esposo hit me through yes depende de nosotros realmente va a andar si la dejamos pasar pero pues como no me levantaron ninguna infracción no me cuesta nada una infracción ahora guardamos el buen trabajo gracias no lo olvidaré y me ha dado otra moneda eso ya tengo dos moneditas no? ah el ticket era por porque la hemos dejado pasar dice puedes entregar por el espacio que les digo ocho cinco cuarenta y cinco osea saben? este muérense de hambre y me quedan cinco así así guardo cinco y he drageado el de este que con space ahora puedo inspeccionar perfecto vámonos de volada billy latrell spotted ah que habrán sido arrestado en hartosca en mi país entró creo que yo le de entrada la verdad ni me acuerdo jobs you become favored eh creo que trabajos a la vista o vienen más algo así inmigrantes hablan sobre trabajos locales perfecto sobre trabajar localmente o trabajos locales noviembre 28 del 82 ahí vamos entrando ya más guardia de seguridad acá hay dos acá hay tres dice inspector el ministro de trabajo ha eh 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 creado un programa especial de control de migración de trabajo no? eh a los que vengan a trabajar requieren un pase de trabajo válido Gloria Artosca y no pone más perfecto ahora hay que checar y recorrer este libro de trabajo si perfecto ah anoté malito propósito de vida vienes en plena de trabajo ok cuánto tiempo te vas a quedar? 6 meses perfecto Jonitz Hansberg Jonitz Hansberg tu pasaporte no está caducado de botudecer manufacturista este está bien a ver tu eh bastan en repuglian repuglian bastan si si existe eh tu trabajo tu te está bien tu de este Katzberg Katzberg Jonitz 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 Carmen 6 meses lo que has dicho 6 meses si 21 al 2 al 82 no veo por qué negarte todo está en orden así que bienvenido no te coste trabajar aquí porque te pagan una baba yo estoy 12 horas y aquí me pagan una baba si quieres trabajar aquí es tu pinche decisión yo no te lo recomiendo eh la neta pagan una baba papeles por favor propósito de tu visita venga un plan de trabajo cuánto tiempo esta vez 6 meses oh aquí amiga 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 y viene de viene al table eh Kurdatseva Alina Alina Kurdatseva perfecto femenina eh no está expirado su pasaporte ni este 6 meses como lo dijo si combina bien su pasaporte Alina Kurdatseva perfecto no está expirado y además viene a alegrarnos los ojos a nosotros los varones así que bienvenida al país amiga que quieres que que un hombre llamado lo metió a mi y mi hermana buen trabajo a ver papeles por favor por supuesto de tu visita vengo por trabajo cuánto tiempo un mes perfecto a ver vamos viendo michel turcar michel turca creo que es dentista 0183 esto no está caducado perfecto turcan micha michal 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 acá dice que decía michal michal turcar está perfecto masculino si si te aparece el de la foto escal novistan si está ya lo hemos checado antes como que me acuerdo eeeh no 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 y no no concuerda compa no concuerda vuelvo a checar claro que si ahorita vuelvo a checar amigo que es lo que pasa nada te llevan a la sala VIP viene viene el ejército para llevarte a la sala VIP por si no sabes es que si los afectamos nartosca todos los delincuentes quieren pasar con documentos falsos por mi por mi lado viene de paso cuánto tiempo te vas a quedar 14 días perfecto si te pareces varo jorde jorde varo perfecto 5 minuto pasaporte 20 del 05 de 1984 está en orden 18 del 12 del 82 también está en orden eeeh tusqueido en import a ver creo que import estaba de no estaba de esta import tusqueido si perfecto 18 del 12 no está bien yo no veo por qué te he dicho que viene si viene de paso 14 días hasta luego ¿qué tal? ahorita por ok no me acuerdo si todo bien todo bien uff lo vamos haciendo perfecto papel por favor hola viejo amigo estoy de vuelta esta vez con todo ¿no? traigo todo pues esto si parece una visa pero bueno te falta un documento ahora que es el permiso de entrada ¿a dónde está tu permiso de entrada amigo? oh hombre eres muy eres un alguien muy gracioso tan gracioso que te vas a cagar de lo que te voy a decir órale de risa cabrón te vas a cagar eres muy estricto está bien voy a ir a por él trabajaré y volveré bueno cada quien ¿no? papeles por favor propósito de tu visita vengo por trabajo ¿cuánto tiempo? seis meses eh trabajo seis meses 11 del 11 del 82 ¿a qué viene esto? si está caducado se puede saber está caducado amigo adiós ah estamos ocupados pues anda y ocúpate más córrele toma tu cosa agárrala cabrón aquí quieren colarse con documentos falsos con documentos de todo pues la baba que me pagan no no la verdad no les quita eh la verdad no les quita apeles hola amigo que puede patrocinarme de buenas chicas ok vamos viendo la Dundarí la Dundarí perfecto masculino del Ester Grestin que es aquí en Arstorska 208 73 81 kilos 71 kilos 1.79 que creo que es un poquito más ¿no? ok está bien eh y 10.08.1946 está bien amigo pase usted sea bienvenido ay ya tengo muchos boletos para los tables eh igual invito a todos hacemos un un live todos y nos vamos a los tables ya tengo como 6 boletos de estos papeles por favor solo de visita dice duración unos cuantas semanas ok la heredina de la república si existe en república existe la heredina si 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 ahí está ¿no? les ren les ren nadie hombre 9.82 este está caducado este está caducado está caducado amigo un error topo toma tu error ahí tienes otro error para que vayas y lo metes en tu casa cabrón y te lo piensas 2 o 3 veces antes de venir aquí con un puto pasaporte caducado lo que piensas tú cabrón a ver papeles antes de que me lo hacen más viene de paso ¿cuánto tiempo? 14 días perfecto si te prestas la foto está bien tu pasaporte avanzada ça inom johan johan ramusset y moz rasmussen johan johan masculino del western de colecha 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 coleche disclaimer Si, hay un West Wrestling Collection Eh, yo no tengo nada 26, 26, del 12 84, acá, todo perfecto Sale Pase usted Siguiente, por favor No nos hemos ganado ningún tiquete El bueno, que bueno Papel, por favor Propósito de tu visita Solo de paso, duración 8 semanas, 2 meses, perfecto Eh, si Está bien tu pasaporte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no ¿En serio? ¿Otro terrorista? ¿Los de Colesia? Mira, aquí pone las monedas que me han dado Aquí se pone, ¿no? Vamos a darle medicina al hijo, ¿no? Todos tienen hambre Dice, otro ataque En la En la banda de Greystein Un suicida Atravesó la seguridad Dice, danzas Bailarinas en el club de Greystein Encontradas muertas Víctimas y Monotraficantes Ya me estoy quedando sin dinero Es que así es México Te pagan una baba Te quedas sin dinero Inspector Para facilitarle más Una inspección más Meticulosa Hemos Eh, instalado un Scáner en su sistema Eh, ok Culechan en este mix Han sido sospechosos Del bombardeo ayer Busca Todos los Culechan Por Aprovechen de Antes de entrar, ¿no? Dice que Aquí pone Ok, dice que Están en focalizaciones A ver, ¿qué más pone? Bueno, ¿qué más dice? Ok Que no se omite nada Entonces Ok Aquí Vamos a tener otra vez el libro aquí Sí Aquí dice En las reglas básicas Dice Todos los Culechan Tienen que ser Examinados con el escáner Ni armas O contrabando Así que Bueno ¿Qué le puedo decir? Es lo que dice Papeles, por favor A ver ¿A qué viene usted? Solo visita Ok ¿Cuánto tiempo va a estar? Dos semanas Catorce días Perfecto Si se parece el de la foto Eh Cule Ah Perfecto Bienvenido Compañero Ha sido Seleccionado Para una búsqueda al azar Eh Es lo que dice todavía Eh De vuelta Hacia el escáner Ok Viene aquí Este muchacho Que es mujer Eh Parece hombre Y es mujer En serio Es mujer Pero parece hombre Pues dice que es mujer Bueno Está bien 12 del 08 13 del 12 14 días Está bien Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu O sea Este juego es tan Pinche cabrón Que me acaba Me acaba Me acaba Y para todos los mexicanos En cuanto les nombro Este pinche nombre Me acaba de alborear Pamela Chu Si lo repiten muchas veces Sabrán de lo que estoy hablando Ah Pinche juego Mamón Me acaba de trolear A mi mismo Este Yukon City A ver Coach Coach A A ver Si está Yukon City En colegio Porque ni sé Yukon City Si Bueno Bienvenida amiga ¿Qué has dicho? Así de visita 14 días Perfecto Hasta luego Siguiente por favor Vamos a poner un pinche ticatazo Porque Ah Perfecto Papeles por favor Pamela Chu Viene de visita Con unos amigos ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? 12 semanas Que son 3 meses Perfecto Pero no te parece nada Tú Aquí O si Bueno Está bien tu pasaporte 10.84 En COI Que si existe aquí Masculino Euquema Pepig Pepig Si ¿A dónde vas con este nombre? No sé Tiene muchos nombres ¿No? A ver Pues dame tus huellas Y ahorita lo verificamos Que seas tú Pepig Euquema Isoch O sea aquí dice Que si tiene un apodo Alias Y Si es él Perfecto No tengo nada más que decirte amigo Ve y visita a tus compas Sale Hasta luego Te va bien amigo Siguiente Es que si era él Porque ahí decía Bajo alias Y decía su nombre Papeles por favor Propósito de tu visita Vengo a visitar con unos amigos Duración 12 semanas Que son 3 meses Perfecto West Gresting Otro colechiano Otro colechiano Ha sido seleccionado Pero no busca de al azar Así que Cárese al escáner Ahí viene su foto ¿No? Ojo 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 Quiere Colarse una Una espada Ahí el cabrón Salud Tolerancia No tengo ni idea Ahorita Los Los Agentes de aquí Te van a dar Todas las ideas posibles Y por haber Siguiente por favor Tus papeles Tú eres de aquí D'Artosca Masculino 90 kilos 90 kilos Masculino Pero pareces mujer Si es que pareces mujer El pasaporte es correcto Déjate reviso amigo Déjate reviso Cachneva Ili Ilia Cach Can Cazmacheva Pues sí Si es machín Este cabrón Aunque tiene cara de mujer ¿Eh? 25 05 1984 Hasta el corriente 95 1 83 Acá está La estructura Desconfío Pero bueno Está bien 0401 1956 Está bien Bienvenida al país Mi amigo o amiga Lo que seas Gloria Estosca Siguiente Que ahorita los Colechianos Están siendo muy Pinches cabrones Es creer Es otro De colecha De visita Duración Solo un mes Ok Está bien Juan Cornelis Jan Cornelis Cornelis Jan Masculino Marguelus Marguelus No me acuerdo De eso A ver Obristan A ver El de arriba Marguelus Si existe Perfecto 14 Solo 82 Amigos Esto está Caducado Amigo Tienes un documento Caducado Estabas ocupado Pues ve Ocupate Trate un documento Que no esté caducado ¿Por qué tratan de pasar ¿Están bromeando? ¿En serio? Tratan de pasar con un documento Caducado aquí Por donde estoy yo Están mal amigos Están muy Pinche mal Papeles Viene de paso ¿Cuánto tiempo? Dos días Ok Antegria Si te parece este vato ¿No? Olson Matías Matías Olson Ok Si concuerda 11 del 11 del 80 Estás caducado Amigo Tu pasaporte Estás caducado Hacer un error Ah Espérate Este es otro error Este es otro error Órale A chingar A Tu puta Mamá Para no decir Mala palabra Aunque dije puta Entonces vete a chingar A tu puta madre Pinche puto ¿Por qué tratas de colarte aquí? Eh Propósito Solo Vengo a visitar a unos amigos Duración Dos meses Ok Dos meses de duración Ok Chadi Zafadi 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 Perfecto Masculino Yukon City De cole... Otro colechano Otro colechano A ver Órale Yukab ha sido Seleccionado Por no buscar al azar Así que Vamos colechano 11 del 12 del 80 Esto no está caducado Eh Ni ese pasaporte Si Ay amigo ¿Qué te puedo decir? Oh Sale 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 Lo siento amigo Dice que son las medicinas Espero que te Dice Te doy 10 pesos Si me dejas pasar Y lo mando a detener Y me dice Espero que te pague mejor Artosca Maldito perro Perro obediente Me puso ¿Te visita? ¿Cuánto tiempo? A ver A ver Justo de visita Pero ¿Qué me estás contando tú? Si aquí dice que Vienes por trabajo Ah no Aquí ¿Por qué me dice que de visita Vienes por trabajo? Ah Vienes por trabajo Entonces no me estás diciendo mentiras 14 12 82 Está bien 083 Ah Roberta Slesor Roberta Slesor Perfecto Está bien Ahora vamos viendo tu pasaporte No Ver lápiz Si existe Femenina Se parece Está bien Lecho Roberta Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Y por otra no me han desmintiendo Porque no te dejo pasar Siguiente por favor Papeles por favor Artosca Palomo Nicolás Nicolás Palomo Ok 72 kilos 72 kilos Pues yo siento que Miren más de 172 No sé tú A ver Déjate Con este Dice que si es Ok Eus Grestin Eus No Eus Grestin No es West Grestin No A ver Eus Grestin No 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 En serio O sea Fíjense Hasta donde llega este muchacho Es falso este documento No me entiendes Pues órale Explícale ahí a los militares Por qué chingados No me entiendes Yo creo que te hablo en ruso Cabrón Y tú hablas a tu puto idioma Pero tu puto pasaporte Era falso Así que Vete mucho a la chingada Ok Art Unpaid Sabin 0 35 Más los 25 Nos sobran 10 Pues Vamos a darle calefacción Ninguno tiene hambre O tiene frío Así que Bueno Aquí le vamos a dejar bandera Este ha sido el segundo capítulo Espero que se estén divirtiendo Tanto como yo Con este juego Espero que Si me han visto Lo hayan conseguido Para jugarlo Porque está excelentemente bueno Te entretiene Te tiene y todo Fijándote en la pantalla Que no se te pelea ningún cabrón Tienes que mantener A tu familia bien Como ahorita Tienen frío Los voy a comprar calefacción Tienen comida No tienen comida A retros va a dar hambre Y cosas así Detalles así Así que bandera Esto ha sido todo Muchas gracias por seguirme Apóyanme con la manita arriba Compartan el video Síganme en Facebook En Twitter Abajo en la descripción Les dejo todos los links A todo esto Y por aquí en la pantalla Les pongo otras cosas Así que esto ha sido todo Como frutas y verduras Y nos vemos en el próximo video Bandera Hasta luego Y nos vemos en el próximo video